¡Qué mal rato! Este barrio cada vez está peor, ¿eh? Oiga, esto es una vergüenza. No, no, señora, esto es un banco. ¡Siguiente! Pero bueno, por favor. ¿Quiere hacer el favor de atenderme? A ver, señora, ¿qué quiere? No ve que estoy muy ocupado. A ver si ponen un guardia en la puerta, porque... Ah, no, 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 no. Sugerencias es en la otra ventanilla. Gracias, buenos días, adiós. No, no, hombre. Oiga. Buenos días, ¿qué desea? Pero bueno, esta no es la otra ventanilla. ¿Y yo qué sé? Eso tiene que preguntarlo en información. ¿Y dónde está información? Aquí mismo, señora, no ve el cartelito. ¿En qué puedo ayudarla? Vamos a ver, a ver si ponen un guardia en la puerta. Porque hay una señora que cada vez que vengo me intenta atracar. ¿Cómo? Me ha dicho, ¡alto! ¡Alto! Deposite los objetos metálicos en el armario de la entrada. Señora, ¿es usted imbécil? Más que usted no creo. De verdad, de verdad. A ver, deme mis dineros. No, que se los gasta, pillina. Pero bueno. Quiero hablar con el director. Eso sí que no va a poder ser. El director ha tenido una urgencia. No me diga. ¿Qué le ha pasado? Se ha tenido que ir de vacaciones todo el año. Bueno, pues quiero hablar con quien sea. Ah, eso sí. ¡Quién sea! Voy. Quien sea es doña cualquiera que quiere verle. Es usted un auténtico imbécil. Oiga, oiga. Auténtico lo será su padre, hombre. Adelante. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, buenos días. Mire, yo venía porque me han descubierto en la cuenta 3.000 euros y me los quiero llevar. ¿Cómo? Que me han llamado ustedes y me han dicho que me han descubierto en la cuenta 3.000 euros y vengo a recogerlos. No, señora. Lo que le hemos dicho es que tiene usted un descubierto en su cuenta de 3.000 euros. Pues por eso, por eso me los quiero llevar. A ver cómo se lo explico. Está usted en números rojos. Los 3.000 euros no los tiene que traer usted a nosotros. Bueno, pero si los han descubierto es porque ya están aquí. Vamos a ver, que su saldo es negativo. Sí, salvas mi marido, sí. Pero ese ni un duro, ¿eh? Porque la cuenta es solo mía. Señora, que se ha gastado usted un dinero que no tiene. Pero ¿cómo me voy a gastar un dinero que no tengo? Vamos, es usted idiota. Ahora mismo se lo demuestro con el ordenador. Dígame su DNI. Paquita. No, su número, por favor. ¿Qué pasa? ¿Que me vas a llamar? Déjelo. Paquita, ¿qué más? No, Paquita, ¿qué más? No. Paquita Ridruejo. Vale, Francisca Ridruejo. ¿Lo ve? Tiene usted un descubierto de 3.000 euros en su cuenta. Dios mío de mi vida, qué ilusión. 3.000 euros. Fíjese, si a mí nunca me había tocado nada. Es que no le ha tocado nada. Bueno, me lo puede dar en billetes o en efectivo, como mejor le venga. Doña Paquita, escúcheme. A usted no le queda ni un euro en su cuenta de ahorro. Bueno, y si no me queda ni un euro, ¿por qué le llaman de ahorro? Porque es una cuenta de ahorro si no saca el dinero. Bueno, es que dinero no lo he sacado. ¿Cómo que no? Si solo ha gastado todo con la tarjeta. Sí, claro, la tarjeta la he usado, pero el dinero no lo he tocado. ¿Para qué se cree que yo uso la tarjeta? Pues para no gastar mi dinero. Es usted imbécil, hombre. Vamos a ver, señora, si esto es muy fácil. Sí, es muy fácil, pero usted no se entera. ¿Quién cree que paga las compras que hace usted con su tarjeta? Pues el banco. ¿Qué pasa está? Claro, pero las compras las cargamos en su cuenta. No, perdone, las compras las cargo yo en el carrito. Sí, pero el dinero se lo quitamos de su cuenta. ¿Será chorizos? Vamos, te vuelvo a meter ahora mismo mi dinero que me lo llevo a otro banco. Y dale. Vamos, hombre. Vamos a ver. Doña Paquita, vamos paso a paso. ¿A dónde vamos? A la mierda. Escúcheme, ¿su tarjeta de qué es? ¿De crédito o de débito? No, la mía es de plástico. Sí, como la mía. ¿Pero tiene usted visa? No, no, prisa no tengo ninguna, qué va, no. Usted a mí me da los 3.000 euros y yo me voy tranquilamente a mi casa. No, no tiene visa. ¿Tiene American Express? No, cafetera ya tengo. ¿Me la puede cambiar por la cubertería? No, no tiene American Express. ¿Tiene la 4B? No, tengo el tercero A. Y yo le dije a mi marido que el B tenía más luz, pero vamos, no hubo manera. Señora, ¿de qué color es su tarjeta? ¿Qué tarjeta? La de crédito. Y dale. Ya le he dicho que es de plástico, es que no se entera. No, no, la que no se entera es usted. Mire, estoy muy descontenta con el servicio de este banco, ¿eh? Me lo voy a llevar el dinero a otro sitio y eso que es la primera vez que entra. Pero si tiene usted aquí la cuenta desde hace 25 años. Sí, porque yo no sabía cómo funcionaba la puerta y siempre me quedaba encerrada. Mire, esto lo arreglo yo inmediatamente. ¿Quiere que le enseñe los extractos? Ni se le ocurra. Será guardo. Que si quiere ver los movimientos de su cuenta. ¿Pero qué movimientos? ¿A dónde se ha llevado mi cuenta? A ninguna parte. Bueno, pues llame mi dinero. Señora, me está usted volviendo loco. Ya, hijo. Pero estoy casada. ¿Pero qué dices, señora? ¿Pero qué te crees? ¿Que no he visto que me devorabas con los ojos? No será por mi dinero, ¿verdad? ¿Pero qué dinero? Si no tiene usted... No vuelva a hacerme eso, ¿eh? No vuelva a hacérmelo. Usted no tiene ni un euro en su cuenta. ¿Usted sabe que tiene una hipoteca? ¿Qué? ¿Discoteca? ¿Qué dice? Que tiene su casa hipotecada. No, no. Es moquetada. Porque como el piso es frío, les voy a poner una moqueta que siempre resguardo. Que no tiene su casa pagada. Que hasta que no la pague, su casa es del banco. No me diga. Sí, es del banco. Bueno, ¿y por qué no me arregla la cocina? Que la tengo hecho un asco. ¡Eso! ¡Con los 3.000 euros! No, no, no. Los 3.000 euros me los voy a gastar yo en lo que me dé la gana. Señora, que no lo entiende, que tiene que ingresar cuanto antes. Pero yo, ¿por qué voy a ingresar? Si estoy estupenda. Porque tiene domiciliaciones. Las tenía, pero me operaron y he quedado de cine. Señora, que la van a embargar. Que la van a embargar. No, no voy a embargar a mí. A mí ya han embargado por lo menos ocho veces. Anda ya. Y una de gemelos. Ay, Dios mío. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Mire, tome. Los 3.000 euros. Se los doy yo de mi cuenta con tal de que se vaya, ¿vale? Y la cubertería. ¿Eh? Y los sellos de la empresa y el teléfono este, no, perdón, el bolígrafo que no se lo damos a nadie, también. Muchas gracias. Y los caramelos. Un momento, un momento. Estos son con azúcar porque es que estoy a dieta, ¿eh? No vayamos a fastidiarla. Adiós. Adiós y muy buenas gracias. Vaya, si no vuelva. Adiós y gracias por todo, ¿eh? Hasta luego. No, no me llevo yo toda de eso ahora. Vamos. Dios mío de mi vida. Lo que hay que hacer para que a una le den el dinero en el banco. Bueno, menos mal que tengo la tarjeta. Voy a ver si veo alguna gaga por ahí y me compro alguna cosilla. Ay, Dios mío de mi vida.